Muy buenas tardes y bienvenidos a la agenda de cerca, bienvenidos a este programa en este día 18 de junio, un día en el que hoy vamos a celebrar el Día Mundial de la Tapa. No se lo pueden perder, hoy vamos a degustar alguna que otra tapa segurísimo con nuestras compañeras que estarán en la calle en un día en el que también estaremos muy pendientes de esas donaciones de sangre que se están llevando a cabo en Conil de la Frontera, un SOS que también vamos a recoger en otros colectivos que hoy también van a pasar por este programa. Vamos a hablar de cómo lo están pasando algunos colectivos y de cuál es su situación después de algunos meses de esta crisis sanitaria que se ha convertido en un verdadero desastre para algunos colectivos, algunos sectores económicos. Vamos a tener muchísimas cosas además de las ya típicas acciones en las que tendremos las noticias con Ana Comar y donde tendremos también ese repaso a las redes sociales con Raquel Ramírez. Todo eso y mucho más en un programa que hoy no se pueden perder porque vamos a tener una persona muy querida, queridísima por esta televisión y una persona que es todo un amor. Una poeta, sin lugar a dudas, que a sus 72 años sigue escribiendo y dedicando poesías a todo el mundo, a todo el mundo en Conil de la Frontera. ¿Estará con nosotros hoy aquí en la Janda de Cerca en el mismo programa que va a conectar en este momento con Conil de la Frontera? Con Conil de la Frontera, exactamente, y con nuestra compañera Ana Comar que ha decidido celebrar el Día Internacional, el Día Mundial de la Tapa. ¿Con qué tapa nos va a sorprender? ¿Dónde está nuestra compañera? Bueno, pues vamos a saberlo ya porque conectamos en directo con Ana Comar. Muy buenas tardes. Pues sí, Guillermo, porque fíjate, mi compañero te está dando un plano de dónde estamos y es que estamos en una cocina, en esos corazones de los restaurantes que yo tantas ganas tenía de visitar porque ya sabes que soy un amante de la cocina. Y hoy, precisamente, es un gran día para todos los amantes de la cocina porque es el Día Mundial de las Tapas. Y qué mejor forma de conmemorar este día que adentrándonos en una de estas cocinas a comer, a probar esas tapas tan ricas que tenemos aquí en la comarca de las Andas. Y hoy nos hemos venido hasta Conil a salvar el punto de encuentro y vamos a hablar con Pedro Ortega, que es el cocinero, y que nos va a preparar una tapa. ¿Cuál va a ser esa tapa? Pues voy a preparar unos chivirones a la plancha que van sobre ajo blanco de cacahuetes y sobre una camita de arena de camarón. ¿Qué te parece, Pedro, si empezamos enseñando esos ingredientes? Pues mira, para esto vamos a necesitar unos chivirones, la cama de tortillitas de camarones, un poquito de guacame, aceite de oliva y ajo blanco de cacahuete. Vemos que en un primer momento, que todavía no hay nada, hay mucho color en este plato, en ese verde y ese marrón. Es un plato con bastantes colores que llama la atención. Es un plato que está saliendo mucho y tiene mucha aceptación. ¿Es una tapa que piden aquí los clientes? Piden bastante el chiviron, sí. Y además, más de conino puede ser, ¿no? El pescaíto. El pescaíto, tortita de camarón, quesce larga, los cacahuetes, lleva un poquito de todo. ¿Qué otras tapas así por encima un poco podemos encontrar antes de meternos de lleno en esta...? Pues aquí nosotros tenemos creces de cambalajillos, tenemos rollitos de barriga tatum, tenemos ravioli, tenemos la milhoja de presa, tenemos la milhoja de berejena. O sea, tenemos sobre unos 90 tapas de variedad. Vamos, que aquí el que venga hoy, en el día de hoy, que todavía aún están a tiempo, hoy para conmemorar el día de la tapa, tienen para jartarse. Tienen para jartarse, vamos, para venir dos o tres días y no lo prueban todos. Hoy nos va a dar tiempo para probarlos todos, pero bueno, aquí seguimos nosotros. Aquí seguimos. Pues vámonos al lío, ¿no? Venga. Pues empezamos con los chivirones. Vamos a intentar bajar las pardas a nuestro compañero. Echamos un poquito de aceite. Los chivirones tienen algún truco. No tienen ningún truco. Los chivirones, si son del día, mucho mejor, porque si no, encogen mucho. Bueno, 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 dime, yo creo que el cariño, ¿no? Hombre, el cariño es todo. Si no le ponen cariño... No tienen ningún truco, pero oye, que el cariño siempre da ahí un puntito... Siempre el cariño hace mucho. ¿Cuánto es el tiempo que tiene que estar el chiviron? Pues el chiviron sobre tres minutos, más o menos. Es algo fácil, ¿no? Rápido. Algo fácil, rápido. Y la preparación es todo. Es express. Ahí está. Nos venimos aquí y vamos a montar el plato. Y nosotros siempre le ponemos tres montañitas de arena de camarón. ¿Arena de camarón que son tortillitas de camarón? Tortillitas de camarón en molida, claro. Exacto, para que en casa no tengan... Montamos así. Y nos vamos a los chivirones. ¿Cuántos platos de estas, cuántas tapas, mejor dicho, pueden hacer en un día? Pues un día de estas, pues una sobre treinta por ahí. ¿Es algo que gusta? Algo que gusta. Y la gente que viene de afuera lo que quiere es pescado, vamos. Eso te iba a decir, digo, porque ahora ya en la época que estamos que vienen ya muchos turistas, lo que quieren... Claro, en el sitio que estamos, si no pide pescado, ¿qué vas a pedir? También tenemos la opción de la carne, pero oye, el pescado juega a nuestro favor. Aparte tenemos la carne de las andas que es muy buena también. Pero vamos, sobre todo la gente que viene aquí, es por pescado. ¿Y aquí estamos nosotros? Los chivirones ya una vez listos, montamos uno en cada montañita de camarón. Nos venimos a la mesa y esto lo bañamos con el ajo blanco de cacahuete. ¿Esta crema la hacéis vosotros, Pedro? Aquí es todo casero, todo lo hacemos nosotros. Y nos das unos truquillos así, unos de vela... No nos desvele el secreto porque tienen que venir a probar esta tapa, pero dinos así un poquito esta salsa, a ver. Esta salsa es un ajo blanco que yo lo hago con aceite de huevo frito y aparte le metemos el cacahuete. Con su ajito, su vinagre, su aceite y todo bien batidito y nada más. La mejor forma de descubrirlo, tenemos que decir que es viniendo. Aunque tú hayas dado ya los ingredientes, pero lo mejor es probarlo de primera mano de ese cocinero. Por supuesto, si vienen a probarlo es mucho mejor, vamos. Pedro, yo tengo un problema y es que yo no me puedo ir de una cocina, porque yo le he quitado el puesto, le estoy quitando el puesto a mi compañero Alberto, me estoy así adelantando por la izquierda y yo no me puedo ir de una cocina sin probar. Tengo ese defecto, ¿qué vamos a hacerle? Por supuesto que lo vamos a probar. Vale, entonces yo no sé qué te parece si podemos probarlo, porque claro, en casa ya están viendo la buena pinta que tiene, pero claro, y lo bien que huele, que eso es un defecto que tienen las televisiones, que ojalá en un futuro podamos traspasar esos olores, ¿no? ¿Tú qué dices? Y voy a probar. Que dentro de nada en las teles podamos probarlo. Hombre, claro, por supuesto. Ese sabor es que, que eso no lo perdemos, tenemos que decir que eso pierde la tele, sobre todo los espectadores que no están probando, no pueden oler estos platos. ¿Y qué te parece? Sí, mientras yo, es que con una mano es complicado, Guillermo. Sí, mientras yo pruebo, tú invitas a todos los que nos están viendo, pues a eso precisamente, no a que vengan y prueben estas zapas y las ochenta y tantas que me has dicho que tiene de más. Muy bien. Vale, vamos a cortarlo primero, porque es que, claro, vamos a dejar, mi compañero odia lo que voy a hacer, pero voy a dejar un momento el micro aquí, lo vamos a cortar, aquí, para que podamos hacerlo con las dos manos, porque ahora, esto el truco es... Mezclar, mezclar todos los ingredientes. ¿El truco es mezclarlo todos los ingredientes? A ver. Es que, claro, Guillermo, es complicado, tenemos que decir que es complicado con una mano y con la mascarilla, porque no tenemos que quitar hasta la mascarilla. Vamos a hacernos así un poco de hueco. Es que es complicado, ¿eh? Tenemos que decir que es muy complicado. ¿Qué echaba yo de menos esto? Tengo que decir que la pinta es espectacular, voy a colocarme bien. La pinta es espectacular, Pedro, pero el sabor... El sabor es mucho más. Te lo puedo asegurar, vamos. Esa mezcla de sabores, ¿verdad? Son muchas mezclas de sabores, aquí todos los patos que tenemos llevan muchas mezclas de sabores, todas las tapas. Son sabores nuevos, sabores que vamos mezclando y la verdad que estamos teniendo mucha aceptación. Hombre, aceptación porque, Guillermo, yo sé que tú ahora mismo en el plató te estarás muriendo de envidia, pero es que ya te digo que si tienes buena pinta, tienes mejor sabor. Así que nada, Pedro, yo te quiero dar las gracias por atendernos, por hacernos este huequito y sobre todo quiero que invites a todos los que nos están viendo a probarlo. Que ya les digo yo que una de esas 80 y tantas tapas que ofrecen, una de ellas en este bar, el punto de encuentro, tiene que ser esta. Por supuesto, aparte de esta tenemos muchas más, como ya hemos dicho, y yo invito a todo el mundo a que venga a probar, que venga a probar lo que quiera. Vamos, tenemos desde carne, a pescado, para vegetarianos, para todo tipo de gente y aquí estamos en el punto de encuentro. Y muchas gracias por venir. Pues nada, ya han escuchado a Pedro que aquí tienen tapas para todo tipo. Guillermo, yo a ver si me da tiempo antes de esos informativos, voy a darme prisa, pues a ver si me da tiempo a terminarme esta tapa. Así que venga, te dejo. Bueno, pues ahí dejamos a nuestra compañera Ana Gomar, que desde luego, qué bien se lo monta esta mujer. Con mascarilla y todo, me gustaría estar en tu lugar, compañera Ana Gomar, en ese bar, en este día de la tapa. Día de la tapa que, bueno, nosotros no lo vamos a poder ahora mismo celebrar porque tenemos mucho programa por delante y como hemos anunciado al principio de este bloque, hoy vamos a contar de nuevo con un miembro de una asociación, la Asociación de Feriantes, y vamos a conocer la situación de los feriantes, de los feriantes más cercanos, concretamente de uno de aquí, de nuestra comarca de La Janda, a quien vamos a dar las buenas tardes, porque lo tenemos aquí, en nuestro estudio, en nuestro plató. Tenemos con nosotros a Juan Antonio Pérez. Juan Antonio Pérez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. A usted. Bueno, Juan Antonio, que yo sé que no eres muy de estar en platos de televisión. Bueno, no es nuestro terreno de juego, digámoslo así. Lo que sí es el terreno de juego es una feria. Una feria que es, desde luego, el lugar donde os movéis, el lugar donde soleís estar. Pero, desde luego, parece que la cosa no va bien desde la última vez que hablamos con la Asociación Andaluza de Feriantes, porque leo en tu camiseta, y si puedes, muéstrala bien, vemos ahí ese SOS, la feria se muere, dice esa camiseta que lleva Juan Antonio Pérez. Entonces, tan mal está la situación, no ha mejorado nada, no hay ningún tipo de ayuda, nadie se ha puesto en contacto con vosotros después de ese mensaje desesperado que, precisamente, dio aquí Pepe. Pues sí, la situación no es nada halagüeña, no es nada buena para nosotros, puesto que, desde que se declara el estado de alarma, se suspenden todas las ferias, fiestas y verbenas populares de España, quedando sin trabajo totalmente, desamparado y sin ningún tipo de ayuda, que es lo que estamos pidiendo ahora mismo. No tenemos ningún tipo de ayuda, no aparecemos en ninguna de las desescaladas, tampoco aparecemos en la nueva normalidad, y, bueno, nadie se ha pronunciado, a día de hoy nadie se ha pronunciado al respeto todavía. Hay que decir que Juan Antonio tiene una serie de atracciones que ahora mismo están en un garaje, en una nave, vamos a ver imágenes de recurso porque hemos estado con él exactamente, ahí lo tienen, esas son las imágenes, esas son las atracciones, atracciones que todo el mundo ha visto alguna vez en la feria y que, bueno, pues ahora mismo están encerradas en una nave, así, como lo están viendo. Así llevan, pues yo iba a decir que tres meses y pico, pero realmente lleváis muchísimo tiempo más porque no tenéis actividad desde el año pasado. Ahí la mayoría de las atracciones, y tanto las atracciones como los puestos de alimentación que estáis viendo ahí, están parados desde el mes de octubre, que es cuando los feriantes, por norma general, terminan la temporada de feria. Algunos sí que montan en campaña de Navidad, un poquito del carnaval, etc., pero la mayoría terminan en octubre. Vosotros, para que la gente entienda un poquito la situación, vosotros sois, vamos a explicarlo así, como en la jerga del campo se le llaman los temporeros, vosotros también, pero en otro ámbito diferente, es decir, vosotros vais por temporadas. Exactamente, somos temporeros, en otro ámbito, como bien dice, pero somos esos temporeros. La temporada nuestra comienza, arrancamos en Semana Santa o en Feria de Abril, que es cuando damos el pistoletazo de salida, y por lo normal, en octubre terminamos la campaña de feria, de trabajo, digamos, donde generamos nuestros ingresos. El resto del año lo dedicamos a reparar, a invertir, tanto en electricidad como en pintar, en reparaciones, en certificados, en ITV, en poner las atracciones y puestos también al día, para que cuando llegue la siguiente campaña, llegue la primera feria, esté en condiciones óptimas, ¿no? Yo te lo preguntaba porque, claro, en este país, trabajes o no trabajes, ingreses o no ingreses, para poder facturar, para poder trabajar, pues hay que estar dado de alta y hay que estar pagando. Entonces, vosotros, cuando se termina la temporada, muchos de vosotros, por decirlo de alguna manera, sois una baja automática, ¿no? Exactamente. La gran mayoría de los compañeros de las ferias, la gran mayoría, terminan la campaña de octubre y, normal, se dan de baja, puesto que no tienen trabajo que les produzca ingresos, pues tienen que darse de baja, para poder llegar hasta la nueva temporada. Entonces, eso significa que ahora mismo llegan unas ayudas y vosotros estáis excluidos automáticamente, porque la mayoría de vosotros, en el momento en el que todo esto surge, no estáis de alta. Exactamente. La gran mayoría estaba dado de baja el día 14 y se ha quedado totalmente, bueno, nos hemos quedado totalmente descolgados. No tenemos, de momento, no tenemos derecho a ningún tipo de ayuda, a ninguno. El que estaba de alta está con la ayuda que está del Gobierno, del paro, digamos, pero el resto se ha quedado totalmente descolgado. Bueno, para vosotros, la temporada habría empezado, pues justamente casi casi a la par que esta crisis sanitaria, marzo, abril, más o menos. Pues sí, esto fue el 14 de marzo y arrancábamos en Semana Santa. Sí, en el mes de abril arrancábamos. ¿Cómo se vive con tanto tiempo sin trabajar? Porque, claro, si la temporada termina en octubre, noviembre y estamos hablando de que habríais empezado en abril y estamos en pleno mes de junio y no habéis hecho nada, ¿cómo se vive? Pues mal. La situación se vive bastante mal porque, primero, bueno, no estamos acostumbrados a esto y hay compañeros ya que lo están pasando realmente mal. Hay compañeros que están viviendo de asuntos sociales, pidiendo ayuda a familiares, a cualquier tipo de... porque lo están pasando realmente mal. No tener ingresos de ningún tipo, ni ayuda de ningún tipo, pues la verdad que lo están pasando realmente mal. Una situación complicada porque, claro, los agregantes no sois vosotros solos. Tenéis familia, tenéis hijos, tenéis una vida normal como el resto del mundo. Una vida normal y, encima, son negocios familiares casi todos, que si cae el negocio caen todos los miembros de la familia. Son negocios, casi todos son negocios familiares. Por ese motivo, vosotros, todos los feriantes, habéis hecho... Ayer tuvo lugar una manifestación, una concentración en Sevilla, si no me equivoco, en la capital andaluza, en la que, ¿qué reclamabais? Estas camisetas se han hecho precisamente para ese día, para ese momento. ¿Qué reclamabais y qué repercusión ha tenido la cita de ayer? Bien, repercusión, esperemos que tenga repercusión y que este gobierno nos escuche y que nos vea tan bien. Y lo que pedimos es, hombre, en primer lugar, nosotros queremos, claro que queremos, lo que queremos es trabajar, ¿vale? Pero también somos conscientes de lo que hay, que por esta maldita pandemia no se puede celebrar una feria, porque lo recomienda la Organización Mundial de la Salud por las aglomeraciones, etcétera, etcétera. Ahora, somos conscientes de ello, pero entonces necesitamos ayudas económicas, que es lo que estamos reclamando. Hay que tener en cuenta que venimos desde el mes de octubre sin tener ingresos. Vamos a pasar otros seis meses y vamos a entrar otra vez en lo que es la temporada de invierno, otros seis meses más. ¿Quién aguanta 18 meses sin ningún tipo de ayuda? Pues eso es lo que venimos reclamando, que este gobierno nos escuche y que nos tiene que ayudar. Los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas, los ayuntamientos que organizan esas ferias, ¿habéis recibido alguna, vamos a decir, algún mensaje de aliento por parte de esta administración? Bueno, en cuanto a los ayuntamientos, no me consta que haya habido ninguna llamada ni ninguna conversación todavía con ninguno de ellos. Se pronuncian suspendiendo ferias, suspendiendo una detrás de otra, pero poco más a día de hoy. Bueno, la situación es complicada, una situación que vienen aquí a denunciar y yo imagino que esto ya es una cuestión que tienen que mirar más arriba y que habrá que buscar alguna salida, pero desde luego son muchas las personas afectadas. Aquí en Cádiz, por ejemplo, porque tú eres un caso, un ejemplo, pero ¿cuántas personas pueden estar afectadas? Porque hablamos de feriantes, pero hay más gente. Claro que sí. En Cádiz no sabría decirle, pero a nivel de Andalucía somos más de 8.000 familias. A nivel autonómico, más de 8.000 familias. A nivel nacional, más de 40.000 familias. Las que viven de las ferias, creando más de 200.000 puestos de trabajo, de manera indirecta o indirectamente. Yo creo que es un sector para tenerlo en cuenta. Y como le decían, no solo feriantes, porque también hay otros muchos profesionales dentro de este mundo de las ferias. Yo creo que muy poca gente sabe la cantidad de trabajo que hay detrás de cada feria. Tanto fontanero, electricista, el de los tornos que vienen a vestir las casetas, el de los hierros, peritos, ingenieros, mecánicos. Hay muchísima gente detrás de una feria. Lo que pasa es que eso, pues claro, no se ve. Lo que se ve en las ferias, pues bueno, está montada y bueno, está bonita, ¿no? Como se suele decir. ¿Cuál es el mensaje que lanzaría Juan Antonio Pérez en estos momentos si tenemos la suerte de que alguien de los que tienen que hacer algo nos está viendo? Pues el mensaje es el siguiente. Yo me dirigiría al Gobierno, diciéndole que yo creo que es un sector lo bastante importante como para que nos vea y nos escuche. Si por la situación de la pandemia no podemos trabajar, que es lo único que nosotros pedíamos trabajar, pero por la situación de la pandemia no se puede trabajar, necesitamos ayudas económicas. No hay quien aguante 18 meses sin ningún tipo de ingreso. Y este Gobierno nos tiene que ver y nos tiene que oír. Bueno, pues yo espero que este Gobierno y toda la gente que nos está viendo, de alguna manera, pues pueda hacer algo, ¿no? Porque este Gobierno ya dijo en su día que ningún español se iba a quedar atrás. Exactamente. Vosotros sois españoles, ¿no? Sí, de hecho lo llevamos en uno de los... el logan de otros compañeros, ya lo dijo. Dijo que nadie se iba a quedar atrás. Veremos a ver. ¿Nosotros qué? ¿Los feriantes? ¿Qué va a ocurrir con los feriantes? También le quería comentar sobre que el día 25 nos vamos a manifestar aquí en la provincia de Cádiz. Vamos a hacer una marcha rodada pacífica, ¿vale? Que vamos a salir desde el recinto ferial de Chiclana, vamos a pasar por San Fernando, vamos a llegar a la capital. Luego vamos a salir por el puente de la Constitución, por la Pepa, pasando por Puerto Real también y terminando nuevamente aquí en el recinto ferial de Chiclana. Una marcha rodada que imagino que además lo vais a hacer con todos vuestros camiones, con todos vuestros... Dentro de las posibilidades que podamos, vamos a llevar furgonetas, turismo, remolque, atracciones pequeñitas, porque vamos a entrar dentro de Cádiz también y sí, sí, con todas nuestras herramientas, sí, sí. Bueno, pues yo espero que sirva de algo, que sobre todo pues os tengan en cuenta. Estamos viendo ahí ese cartel de esa marcha rodada que, como bien ha dicho Juan Antonio, es el jueves 25 de junio en Cádiz, SS, por los feriantes, a partir de las 9 de la mañana. Y bueno, ahí tenéis además ese llamamiento, ¿no? Porque no solo queréis que en esa marcha participen los feriantes, sino que toda la gente que pueda se sume a ella, ¿no? Apoya, no dice, porque también quiero pedirle el apoyo al ciudadano. Hombre, porque nadie, yo no lo había visto, no lo había sentido nunca, pero no se sabe lo que se siente cuando te están manifestando al sentir el apoyo del ciudadano de a pie. Bueno. Bueno, Juan Antonio Pérez, no te voy a hacer pasar más tiempo tan nervioso, porque lo tengo aquí y yo estoy sufriendo, porque además está nervioso y emocionado y yo lo que espero es que pronto podamos tener una solución para este colectivo, como son los feriantes, que desde aquí nosotros también os apoyamos, porque para nosotros también sois importantes. Los momentos más grandes de nuestra televisión normalmente son con vosotros, con esos eventos grandes, con las ferias, en las que nos echamos tantísimas horas como vosotros, nos llevamos ahí con vosotros todo el día, haciendo programación especial y tenemos muchas ganas de volver. Ojalá que así sea. Ojalá. Juan Antonio, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias por estar aquí esta tarde, gracias por ese mensaje. Y nosotros pues dejamos ahí ese llamamiento y esa cita el día 25, ya saben, de junio, jueves, vamos a tener esa marcha rodada y desde Chiclana salen y vuelven a Chiclana después de pasar por San Fernando Cádiz y Puerto Real, una marcha para apoyar a este sector, sector de los feriantes, que lo está pasando realmente mal. Y nosotros vamos a irnos ahora por un poquito más de solidaridad. Estamos pidiendo solidaridad con los feriantes y vamos ahora a pedir más solidaridad, porque en época de pandemia también hace falta donar sangre. Son muchas las personas que durante estos tres meses, por miedo, por la situación, pues han dejado de donar y ahora mismo pues hay mucha necesidad. Por ese motivo, desde la Hermandad de Donantes de la provincia de Cádiz solicitan la colaboración de todos y hoy lo están haciendo, hoy y mañana, lo están haciendo en Conil de la Frontera, en Conil de la Frontera donde nosotros también pues hemos querido estar y estamos. Estamos con nuestra compañera Raquel Ramírez, que se ha desplazado hasta esa zona de Conil donde hoy está esa unidad móvil de esta Hermandad de Donantes y nuestra compañera, si no me equivoco, va a donar en directo, ¿no es así? Raquel Ramírez, buenas tardes. Bueno. Pues compañero, hasta Conil me he venido hoy. Es que estamos en una cita muy importante, porque si hay algo que no descansa, pase lo que pase son las donaciones de sangre y por eso hoy nos hemos venido aquí para enseñar cómo se hacen estas donaciones y para mostrar lo necesarias que son. Para ello estoy con Mercedes, que es la doctora. Muy buenas, Mercedes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí en el Centro de Salud. Mañana estaremos en Cruz Roja desde las cinco y media hasta las nueve y media por la tarde para todo el mundo que quiera animarse, pero me gustaría saber cuáles son los requisitos básicos para venir a donar. Bueno, tener los 18 años cumplidos y en principio estar bien de salud. En cuanto al peso, tiempo que se ha estado de viaje, son algunas preguntas de las que se hace en un primer momento. No sé si eso es algo que se tiene que tener en cuenta o eso se mira aquí luego. Bueno, el peso mínimo sí tiene que ser 50 kilos. Lógicamente hay que venir bien comido, habiendo almorzado bien, incluso dependiendo de la hora de la tarde, incluso habiendo merendado. Y bueno, el tema de los viajes y eso, una vez que van a la donación hacen el cuestionario y el tema quizás ahora mismo más frecuente, que es el tema de los tatuajes, los piercings, que todo esto sí serían cuatro meses desde el día que se lo hacen, que eso es algo que sí, bueno, que está muy de mojo de que lógicamente son muchas las personas que les lleva la duda si con tatuajes, si tatuajes, no. Serían cuatro meses desde el día que se lo hacen, ¿vale? Y eso, 50 kilos de peso y en principio, bueno, pues estar bien de salud y bien comiditos el día que vengan a hacer la donación. Muchas veces, Mercedes, se puede tener esa excusa, es decir, me va a quitar mucho tiempo, pero realmente, ¿cuánto tiempo se tarda en realizar esta donación? Aproximadamente desde que llegas hasta que sales. Hombre, desde que se llega, en principio, salvó acumulación, que bueno, ojalá fuera lo habitual, es cuestión de una media hora, una media hora, ¿eh? Y el día de la donación, bueno, pues no hacer esfuerzo después con los brazos que se donan, no hacer ejercicio, eso sí es conveniente el día de la donación evitarlo, pero por lo demás, nada, por lo demás, me imagino que eso, mucha satisfacción por parte de quien la realiza. Y para, bueno, a la hora de llegar aquí, ¿cuáles son las medidas de prevención que hay que tener? Porque, claro, estamos en una situación un poco extraordinaria, se podría decir, aunque ya llevamos algún tiempo, pero ¿qué medidas hay que traer para que a nadie le pille de sorpresa? No, las medidas, pues igual que en cualquier otra actividad de nuestro día a día, lógicamente, bueno, las distancias de seguridad, que lógicamente las mantenemos igual que en otras actividades, hombre, si pueden venir con mascarilla, mejor, mejor, porque en todas las cosas no debemos salir sin ellas, pero de todas formas nosotros también traemos, es decir, que el hecho de no tener mascarilla no es excusa, porque nosotros traemos para el donante que no pueda, o porque no tenga posibilidad de conseguirla, nosotros las traemos, o sea, que en ese sentido también tranquilo, y aquí se mantienen las distancias de seguridad, y por parte del personal, por supuesto, nada, todo, por supuesto, como siempre, material de usar y tirar, o sea, que en ese sentido ningún riesgo. Mercedes, una última pregunta, no te quito más tiempo, ¿por qué es necesario que la gente se anime a hacerse donante, o si ya es donante a venir y no tarda tanto tiempo, como en este caso yo, que he tardado un poquito? Es importante porque, bueno, en muchas otras cosas de la medicina, muchas cosas están muy, bueno, han avanzado y se han sustituido, pero la sangre, hoy por hoy, la única posibilidad es la sangre, o sea, que la persona que necesita la sangre, cualquiera de sus componentes, seguimos sin poderla fabricar, la única posibilidad ahora mismo es el donante, por eso, es la única, que no hay alternativa, la única posibilidad es que ustedes, los donantes, estéis aquí. Bueno, no te quito más tiempo, Mercedes, muchísimas gracias. Nada, gracias siempre a ustedes, por adelantado. Así que nada, nosotros vamos a dejar a Mercedes ya haciendo su trabajo, no te entorpecemos más, muchísimas gracias, y nosotros nos vamos a ir hasta la camilla, así que voy a decir que, bueno, durante este tiempo, el compañero va a estar enfocándome a mí, o enfocando a algunas otras cosas, pero no van a salir las enfermeras que están aquí, nos lo han pedido así, y nosotros eso lo vamos a respetar, tampoco el pinchazo, así que yo me voy a ir colocando por aquí, vamos a esperar, voy a esperar a atenderme, y lo dicho, simplemente se pasan unas pruebas ahí cortitas, algunas preguntas, algo muy sencillo, así que yo animo a todo el mundo a que se venga, a ver si ahora, cuando pueda, cuando quiera, ya nosotros por aquí estamos preparados, lo dicho, no vamos a sacar ese momento, también por si hay alguien en casa que le da un poquito de apuro, lo que sí puedo decir, mientras que nos atienden, es que hay muchas personas, bueno, muchas personas siempre respetando la distancia de seguridad y demás, pero bueno, me ha sorprendido bastante ver que hay un buen número de personas que se están acercando hasta aquí, espero que esta sea la dinámica durante todo el día, que mañana también lo sea, porque mañana vuelven a estar aquí en Conil, en la Cruz Roja, desde las cinco y media, si no me equivoco, hasta las nueve y media, así que en ese tiempo tienen la oportunidad de ir a donar, si es la primera vez no pasa nada, todo el mundo tiene esa primera vez, pero ya nos lo ha dicho Mercedes, que es algo fundamental, así que no sé si por ahí nos pueden atender ahora, están atendiendo también a otras personas, tenemos que decir que hay como unas cuatro camillas, así que están atendiendo a otras personas y nosotros vamos a esperar a nuestro turno, así que no sé si me ha visto, creo que sí, pero bueno, yo animo, como digo, a todo el mundo, a que se venga, mañana tienen todo el día, mañana viernes tienen todo el día, así que nada, me voy a ver por aquí, perdona, no sé si me van a hacer mucho caso, es que no querían salir en la cámara, le hemos dicho que no iban a salir, que no se preocupase tampoco el momento del pinchazo, nosotros eso lo vamos a respetar, pero bueno, al menos para que vea, cuando quiera, no va a salir, cuando, vale, nosotros estamos ya, no vas a salir, no se preocupe, vale, listo, pues nada, vale, vale, nuestro compañero le va a dejar el, Franci, ponte por este lado, si no, ahí, y ya tú me enfocas directamente aquí, si tengo un plano regulero, que me perdone todo el mundo, pero bueno, vamos a respetar, perfecto, Raquel Ramírez Vázquez, sí, una vez, no, no, en una sola, no había comido muy bien, y supongo que sería por eso, pues ya hoy me he asegurado de comer bien. Bueno, tampoco ha sido un test muy complicado, este es el procedimiento que se sigue, te ponen la gomilla en el brazo, empiezas a mover la mano para que, creo, si no me equivoco, que la sangre empiece a bombear bien, se marque la venita, y a partir de ahí, ¿lo tenemos ahí ya o? Sí, ¿no? Así que nada, yo animo, como digo, a todo el mundo a que, a que se venga, cerrada, vale, ya, vale, la mano la tengo que estar moviendo todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo es aproximadamente? Unos cinco o diez minutos, genial, pues muchísimas gracias. Pues bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Unos cinco o diez minutos después del pinchacito, hay que estar moviendo la mano, así que yo animo, como digo a todo el mundo, a que mañana vaya a la Cruz Roja, desde las cinco y media, vuelvo a repetirla, hasta las nueve y media, muy importante estas donaciones, nada, compañero, aquí me quedo yo un ratito estos cinco o diez minutos, más tranquilitas, y muchísimas gracias a todos, y lo he dicho, que no se les pase, que hoy y mañana tienen esas donaciones en Conil. Hasta pronto. Bueno, pues ahí dejamos a nuestra compañera Raquel, Raquel Ramírez, por favor, tranquila, tampoco con mucha prisa ahora hasta aquí, que acabas de hacer esa donación. Bueno, pues nosotros vamos ahora mismo a hacernos eco de algo, bueno, pues que nos acaban de avisar. Estábamos hablando antes de conectar con Raquel con un colectivo que lo está pasando realmente mal, un colectivo que ayer se manifestaba en Sevilla, que se ha manifestado en la capital de España, que va a manifestarse este próximo día 25 de junio por toda la provincia de Cádiz, y precisamente nos acordábamos de otro colectivo que no hace mucho también se estuvo manifestando en Cádiz Capital. Hablamos del colectivo de los autocares. Bueno, pues bien, hoy hay que decir que estamos de enhorabuena, o por lo menos no sé cómo lo valorará en este momento José Antonio Sánchez, gerente de la empresa Autos Gonzalo, en Conil, con quien hemos hablado hace no mucho, porque el plan de impulso del sector turístico que ha dado a conocer el Gobierno de España, pues recoge al menos una de las cuestiones que ponía sobre la mesa este sector, por esa moratoria en las cuotas del leasing de los autocares de transporte discreccional. José Antonio Sánchez, gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Y cuál es la valoración de esta última hora? Buenas tardes, Guillermo. Pues, como bien has dicho, la valoración, de momento, sin que todavía tengamos datos oficiales por parte de nuestras asociaciones, ni incluso, digamos, argumento por parte de nuestras asociaciones, sí que hemos oído esto de que se nos presentan unas ayudas para poder hacer una moratoria en los leasing de los vehículos, de la financiación que tenemos hecha de los vehículos. Evidentemente es algo positivo, o algo porque, como bien comentábamos la vez pasada, lo interesante sería de que hubiesen tomado alguna carta en el asunto sobre el tema de los ERTE, digamos, flexibles, porque vamos a tener el gran problema de que de aquí a que empecemos a trabajar no sabemos cuándo, pues, de momento ya nos están cargando, pues, los seguros sociales de los trabajadores, una parte, evidentemente, de los trabajadores que tenemos en el ERTE, y ya empezamos a tener más gastos, empezamos a tener más gastos desde cuando nos aceptaron el ERTE y demás. Que nos hagan esta moratoria en los leasing nos va a ayudar, nos va a ayudar porque tenemos ya tres meses, más de tres meses, sin trabajo ninguno, más de tres meses sin ingresos, y más de tres meses haciéndonos cargo de los gastos de la empresa al 100%, cosa que hasta ahora, como ya comenté, con los fondos ICO que hemos podido acceder a ellos, pues, hemos podido ir pagando, pero lo que no podemos tampoco es endeudarnos todos, es decir, no podemos seguir pidiendo para no poder pagar, porque esto es imposible. Lo que nos hace falta es, al igual que nuestra actividad se ha parado, que nos paralicen todos los gastos. Esta llegada de la nueva normalidad, ¿tenéis algún dato de cómo va a quedar vuestro sector? Y, sobre todo, viendo cómo se está ahora mismo presentando la situación y cómo está empezando a funcionar el país y algunas comunidades autónomas que ya están en esta nueva normalidad, como es la comunidad de Galicia. ¿Hay esperanzas en el sector? Ahora, en este momento, con los nuevos datos que tenemos, ¿tenéis esperanzas de volver, por lo menos, a una actividad mínima? Guillermo, creo que has estado anteriormente hablando también algo con el tema del sector, también, me imagino que el turismo también. Bueno, el sector de los feriantes, que también se van a manifestar, y el sector turístico en general, que han hablado de su situación, que sigue siendo la misma. Hemos hablado también con el sector de la cultura, y todos ellos coinciden en una cosa, que la nueva normalidad nunca va a ser como la normalidad anterior, y hay que ver en términos de si hay o no rentabilidad de la actividad con esta nueva normalidad. No sé si eso mismo pasa en vuestro sector, en el de los autocares. Te explico un poco. Nuestro cliente, uno de nuestros principales clientes, son las agencias de viajes, sobre todo en esta época. Las agencias de viajes son también turismo afectado por esta crisis. Y, evidentemente, aunque sí nos han nombrado nosotros, que nos ha sorprendido gratamente que hayan nombrado la palabra discrecional por boca del presidente del gobierno, la primera vez dentro de los tres meses, a la agencia de viajes no le han dado nada. Es decir, la agencia de viajes se está viendo en el mismo problema. No sé si se va a sacar algo aparte, por ahí hablar de otra forma, pero si nuestros principales clientes ahora en turismo, que son las agencias de viajes, no se ven ayudadas, posiblemente no nos van a contratar. Ese es el gran problema que vemos a corto plazo. Complicado, ¿no? El hecho de sacar un plan de impulso del sector turístico y que no se acuerden de las agencias de viaje. Yo no sé si va a haber una segunda parte de esto, pero se ve complicado, ¿no? El hecho de… porque, claro, esto todo es una cadena, ¿no? Exactamente, es que el turismo es una cadena. Desde que el cliente va a una agencia de viajes, y pongamos el ejemplo de Alemania, a luego esa agencia de viajes, trate a ese turoperador, que es el que organiza aquí en España. Luego, el que está organizando aquí en España como turroperador, vende en Alemania, pero tiene el avión, luego tiene el transporte, tiene el hotel, pero una vez que el cliente está aquí, la agencia de viajes que está aquí es la que también trabaja. Pasa de la misma forma a la inversa. Si el cliente tiene que salir de España, es la agencia de viajes la que se trata. Si ese movimiento no existe, la agencia de viajes, el deportista, quizás también nosotros no nos movemos. Luego, por otro lado, eso hablando del tema turístico. Luego, por otro lado, hablamos del tema escolar. Tampoco tenemos muy claro de que cuando llegue el mes de septiembre vamos a trabajar el transporte escolar, ni de qué forma. De las medidas que poníamos encima de la mesa, solamente han tocado el tema turístico, porque se ha tocado en la mesa del turismo, evidentemente. Pero no sabemos cómo se va a comentar. Ya tengo oídas también por ahí de que parece ser que en los tres primeros meses no se va a hacer nada. Hay también alguna información que nos dice que sí, que se va a comentar el curso. Como la terminación de la legislación, va a haber un caos también ahí con la edad de los vehículos, que no se ha dicho nada. Y, bueno, andamos un poco en una incertidumbre grande que, en el momento, lo único que tenemos claro es que han dicho esto de los leasing, que es una ayuda. Bueno, una ayuda importante también. Importante porque, como decíamos la última vez, esa ayuda del leasing puede suponer a algunas empresas bastantes miles de euros, porque, como decíamos, tampoco es nada barato vuestras herramientas de trabajo. La de los ERTE son los dos pilares más importantes de la economía de una empresa como la nuestra, de transporte discrecional. ¿Por qué? Porque son las dos cuentas de gasto más importantes que tenemos en la empresa. Bueno, por lo menos hay que decir que ya se ve, por lo menos, un poquito de luz, José Antonio Sánchez, con esta aparición de los autobuses de transporte discrecional en este plan de impulso del sector turístico que se ha presentado por parte del Gobierno y que imaginamos que todavía tendrán que darle un poquito de forma. Esperemos que sirvan de algo estas manifestaciones, estas concentraciones que imagino que vosotros, de alguna manera, achacáis el aparecer aquí, el que se os haya nombrado, pues ese ruido que habéis armado durante estas últimas semanas. Pensamos que sí, evidentemente la nueva asociación esta que se ha creado, que nos ha unido a todo el sector de discrecional, concretamente a nivel nacional, pues evidentemente pienso que algo tendrá que ver en esta nueva aparición del presidente ya nombrándonos como transporte discrecional y sacando medidas concretas para nosotros. De todas formas, no es todo lo que pedíamos, seguiremos intentando trabajar para que nos concedan lo que pedimos y evidentemente tenemos dos convocatorias que estaban previstas y autorizadas para el 23 en Madrid, que en principio iba a ser peatonal, no íbamos a llevar autobuses ninguno, íbamos a intentar hacer una manifestación a pie, y luego tenemos prevista otra para el día 26, que sí va a ser en Sevilla, para reunirnos allí a nivel andaluzo. Y esto es una gran influencia de autoridades. Bueno, pues siguen en pie esas convocatorias, convocatorias en Madrid y en Sevilla. Bueno, pues esperemos que se puedan encontrar más medidas que ayuden a este sector, que es otro de los grandes afectados de esta crisis económica derivada de la crisis sanitaria del COVID-19. José Antonio Sánchez, de verdad, muchísimas gracias por mantenernos informados, gracias por esa última hora que nos habéis trasladado desde el propio sector y que espero que al menos sirva como bombona de oxígeno en estos momentos para empresas como la vuestra. La verdad que sí, muchas gracias a vosotros, Guillermo. Y de verdad que esta noticia por lo menos nos da un poco de conflicto. Bueno, pues nos alegramos mucho, de verdad. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está. Es la última hora. Esto es lo que nos llegaba en el día de hoy. Ese plan de impulso del sector turístico que recoge una moratoria en las cuotas de leasing de los autobuses de transporte discrecional y, por lo tanto, bueno, pues esperemos que esta medida, al menos, sirva, como decimos, como balón de oxígeno para estas empresas que son otras de las afectadas por esta crisis económica derivada del COVID-19. Nosotros vamos a irnos ahora a publicidad. Enseguida estamos de vuelta, enseguida estamos de nuevo aquí. Tenemos más cuestiones que contarles, más cuestiones que les vamos a ir explicando en el programa de hoy, en el que, recuerden, dentro de un ratito vamos a estar en Conil, de la frontera, y vamos a estar con nuestra compañera Ana Gomar, precisamente, que está en esa localidad y que nos va a enseñar algo muy curioso y, sobre todo, necesario. Otro de los colectivos de los que no nos podemos olvidar. Estaremos un ratito con ella. No se marchen, porque enseguida estamos de vuelta. Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y vamos a irnos rápidamente con nuestro siguiente reportaje, nuestra siguiente conexión. Dejábamos en la primera parte a Ana Gomar en Conil y, precisamente, está, sigue allí. Nuestra compañera sigue en esta localidad y es que vamos a irnos rápidamente hasta una asociación que ya conocemos muy bien aquí, en esta televisión. Y, desde luego, a una asociación que siempre, no me voy a cansar nunca de decirlo, o una asociación a la que tenemos que ayudar, solo por egoísmo, porque nunca sabremos a quién le va a tocar esta lotería que, desgraciadamente, todos llevamos papeletas. Hablamos de la asociación Conil contra el cáncer, una asociación que ayuda a muchísima gente, desgraciadamente, y que nosotros, pues, siempre estamos muy pendientes de ellos y hoy vamos a estar más pendientes todavía porque tienen algo importantísimo que decir. Nosotros que bicheamos sus redes sociales hemos visto cómo hacen ese llamamiento y, sobre todo, una convocatoria a un curso muy interesante, a un taller muy interesante online, del que nos va a hablar una de sus personas, una de sus representantes de esta asociación. Para ello, nos vamos a ir hasta ella con nuestra compañera Ana Gomar, que ya está allí, está preparada en este momento. Me dicen que sí. Así que, Ana Gomar, buenas tardes de nuevo. Cuéntanos. Pues así es, Guillermo. Nosotros nos hemos venido hasta Conil para hablar de un tema muy importante como es la donación de pelo y es que estos días hemos visto en la asociación Conil contra el cáncer varios posts precisamente explicando esos requisitos y el modo en el que tenemos que donar ese pelo que queremos donar para hacer pelucas y quién mejor que nos expliquen esos requisitos que nos hemos venido hasta aquí, hasta la asociación Conil contra el cáncer y vamos a hablar con Alejandra Sala, que es enfermera. Alejandra, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Es importante, Alejandra, pues recalcar todos esos requisitos, cómo debemos hacerlo porque es importante que lo sigamos haciendo, que sigamos haciendo esas donaciones. Exactamente. Es muy importante porque las personas que vienen aquí vienen con baja autoestima por el tema de la pérdida del cabello, por los tratamientos oncológicos y es de vital importancia que la gente siga donando el pelo. Hemos visto, como bien comentaba, esos posts que habéis puesto estos últimos días en redes sociales, sobre todo avisándonos o poniendo conocimiento de todos los vecinos cómo debemos donar porque os han llegado cabellos, por desgracia, que no se han podido usar para este fin. Exactamente. El cabello tiene que estar seco, trenzado, con una trenza arriba. Mira, os muestro aquí. Estas son trenzas que nos han donado. Tiene que ser una trenza con una gomilla arriba y una gomilla abajo y que el pelo esté completamente seco. Es muy importante porque si no, al nosotros tener que guardarlo, nosotros esperamos a tener una gran cantidad, avisamos a Mechones Solidarios y ellos envían a un mensajero que viene a recogerlo directamente. Entonces, lo importante es que esté bien trenzada y seca para que el pelo se mantenga lo más perfecto posible, para que no se estropee. Claro, porque, por ejemplo, si venimos de una peluquería y tenemos ese cabello mojado, trenzado pero mojado, no serviría en esta ocasión. Exactamente. No por nosotros. A nosotros no tenemos nada que hacer con ese pelo hasta que nos lo enviemos. Pero, claro, el que esté guardado en una caja con más trenzas corre el peligro de que todas las trenzas se pudran. Y sería todo el trabajo en balde. Vamos a hablar, Alejandra, de esos requisitos, porque yo creo que aún hay dudas. Ya esta iniciativa de donar pelo lleva ya varios años, pero yo creo que aún hay dudas que nos encontramos en redes sociales, en los medios de comunicación que algunos nos aclaran. ¿Se puede cabello teñido? ¿Tiene que ser cabello natural, sin ningún químico? Puede estar teñido sin ningún tipo de problema. Lo único que no puede estar teñido es con gerna. Es el único requisito que nos ponen para hacer las pelucas. Pero teñido puede estar perfectamente. Tiene que medir aproximadamente 30 centímetros, de 30 en adelante, ¿vale? y seco y trenzado, arriba y abajo con gomillas. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Porque también con las medidas también hay un poco de controversia. Hay algunas 20, otras 25. Entonces, desde aquí hoy aclaramos con Alejandra, de la Asociación Conil Contra el Cáncer, que es de 30 en adelante. Exactamente. Las de 20 se utilizan para las pelucas infantiles. Entonces, ¿qué pasa? Si viene una trenza más cortita, pues se usa para una peluca infantil, pero el requisito es que tiene que ser a partir de 30. Puede ser, como bien decías Alejandra, infantil, ¿no? Puede donar una niña, que un adulto, y hombres también, ¿no? Por supuesto. Un hombre que tenga el pelo largo puede donar rizado, lacio, teñido, no importa. Hablábamos al principio, Alejandra, de esas personas, esas mujeres que llegan, que ya han comenzado ese tratamiento oncológico y que ven baja su autoestima. Por eso hablábamos de la importancia que tiene este tipo de acciones, que no nos cuesta nada, porque es algo natural que nos crece y que no nos cuesta nada, pero tan importante para ellas, ¿no? Exactamente, es muy importante. Además decir también que las mujeres que están aquí en la asociación, si alguna no puede adquirir una peluca por el motivo que sea, nosotros tenemos aquí varias que han donado pacientes previamente, las han utilizado, son todas de pelo natural, las han utilizado durante su tratamiento y una vez que han terminado, como ya no les vale, ¿para qué la voy a tener un cajón en mi casa? Pues la traen y la tenemos aquí a disponibilidad de las mujeres o de los hombres que la puedan necesitar, que la usen el tiempo que les sea necesario y luego las vuelven a traer. Es una manera también de reciclar. Y además de colaborar unas con otras, ¿no? De echarnos una mano en esa trenza. Esto es una lucha que estamos todos de la mano. Mechones Solidarios, ¿sabes cuál es el tratamiento que realizan después o simplemente vosotros encargáis de enviar esas trenzas y ellos son los encargados de poner en marcha la creación de estas pelucas? Exactamente. Nosotros los enviamos y ellos ya una vez que les ha llegado el pelo, la verdad que yo no sé cómo se hace peluca, creo que es una técnica bastante difícil por vídeos que he visto en internet. Y ellos son los que nos hacen las pelucas y luego una vez ellos ya las tienen hechas, y ellos son los que los ponen a disposición. Hablamos también, Alejandra, justo antes de comenzar este directo, ¿no? Hemos hablado de la autoestima de estas mujeres, pero hay otras alternativas a las pelucas, ¿no? Y también lo hemos visto publicado en las redes sociales de esta asociación, ¿no? Esos pañuelos. Exactamente. Si no me equivoco, hola pañuelos, adiós pelucas, ¿no? Exactamente. Coméntanos un poquito. Ese es un taller online que van a hacer en una página que se llama, si no me equivoco, Avívate. Y hacen un taller online el lunes por la tarde, el lunes a las cinco, y es para, por ejemplo, ahora llega el calor y una peluca da mucha calor y pica, y entonces, pues, hay muchas mujeres que prefieren un pañuelo a utilizar una peluca. Entonces, ese taller online yo lo veo, la verdad, es que bastante práctico. Yo pienso verlo, por supuesto. Y aparte también decir, nosotros aquí en la asociación tenemos una chica que hace unos nudos en los pañuelos preciosos y está a disposición de cualquiera que quiera aprender que esté ahora mismo pasando por este proceso, quiera aprender a ponerse un pañuelo, ella está disponible para enseñar a ponerse los pañuelos y a verse guapas. Que esos servicios los seguimos ofreciéndonos, una vez ya pasado toda la pandemia, ya están operativos todos esos servicios. Exactamente, claro, claro que sí. Para que no, ninguna conileña se vea... Nadie. Nadie. Ninguna conileña se vea que no sabe cómo acudir o qué hacer, que venga por la asociación y nosotros tenemos alternativas de peluca, de pañuelos y le enseñamos hasta ponérselos. Claro, porque también antes de este directo estábamos comentando los pañuelos que tenemos aquí, que también muchos de ellos nos comentaban que han sido donados, ¿no? Exactamente, tenemos muchísima cantidad de pañuelos y de sombreros también que tengo ahí dentro que no los he sacado, pero son eso, son mujeres que lo han estado utilizando durante su tratamiento y una vez finalizado no los necesitan y son pañuelos que son de tejidos muy buenos porque ten en cuenta el cuero cabelludo es una piel que no está acostumbrada al roce ni a la fricción ni al sol porque tenemos el cabello que nos lo protege. Entonces son unos materiales que se utilizan que son de muy buena calidad, muy suaves, unos tejidos naturales, de algodón, de lino, entonces son pañuelos que son caros. ¿Para qué lo voy a querer en un cajón si no me lo voy a volver a poner? ¿Qué hago? Pues lo doy para una señora o un señor que lo necesite durante su tratamiento. Y además, como bien dices, esa satisfacción de poder ayudar a una persona que está pasando por lo que ha pasado esa persona que dona el pañuelo. Exactamente. La empatía que te crea, el haberlo tenido y poder ayudar a otra persona, eso no tiene precio. Alejandra, ¿cómo ve esta asociación este año? Porque ya hablábamos de la imposibilidad de realizar muchas de las actividades porque sabemos y todo el mundo sabe, tanto en Conil como en la comarca, que esta asociación, la de Conil contra el cáncer, es una de las que más se mueve porque es verdad que estáis todo el año trabajando ¿cómo veis este año lo que queda de año? Pues lo vemos un poquito nublado porque al no poder hacer eventos en los que haya gran afluencia de público es un poco complicado porque claro, nosotros teníamos que si la marcha rosa, la carrera de las 12 horas, son todas actividades con mucha aglomeración de gente. Entonces, pues ahí estamos dándole vuelta a ver cómo podemos hacerlo, que Guillermo nos ha dado, gracias Guillermo, nos ha dado algunas ideas y veremos a ver qué vamos haciendo, poquito a poco, esto es todo poquito a poco. Es hora de renovarse y poquito a poco que todavía queda mucho año y mucho verano por delante que nada más ha hecho que empezar, nada más ha empezado lo mismo. Así es, así es. Alejandro, me gustaría que para finalizar ya mandaros un mensaje a todas esas personas porque seguimos, estáis abiertos ya, estáis ofreciendo esos servicios, ¿no?, pues animar a todas esas personas que necesiten alguno de los servicios que ofrecéis, pues animar a todas a que pidan esa ayuda. Por supuesto, desde aquí decimos a todas las personas y familiares, a todos los enfermos y familiares de cáncer que están ahora mismo pasando por este momento que estamos aquí para lo que necesitéis, podéis llamar por teléfono, buscarnos por redes sociales y aparte estamos aquí en la asociación de nueve y media a una y media de lunes a viernes y estamos encantadísimos de ayudaros en lo que sea. Bueno, con estas palabras y con esta positividad que transmite Alejandra, vamos a recordar también esas trenzas, recordemos, 30 centímetros en adelante, trenzas con gomilla arriba y abajo y secas. Muy importante, seca. Así que nada, ya saben que con estos requisitos aquí van a aceptar todo tipo de pelos. Bueno, pues ahí estaba nuestra compañera Ana Gomar, muchísimas gracias como siempre en Conil con esa conexión tan especial, es importantísimo, sigan las instrucciones y donen, donen cabello que como han visto después tiene una función tan importante como hacer pues sentir bien a todas esas personas que pierden el pelo con la quimioterapia. Hoy vamos a seguir en Conil de la Frontera, vamos a hablar con una persona que nos llena, nos llena de alegría, nos llena de entusiasmo cuando leemos alguna de sus de sus escritos, de sus poesías que nos suele dejar en nuestras redes sociales. Tenemos con nosotros a Loli Brenes, una de las más grandes de Conil de la Frontera, una mujer que conocemos aquí perfectamente porque Loli Brenes, muy buenas tardes, que bonito escribes hija mía. Gracias. Loli Brenes, ¿cómo ha pasado una escritora como tú este periodo de confinamiento, este tiempo que nos ha tocado vivir? Bueno, pues me fui al campo porque yo tengo un campo y entonces en el campo pues me he inspirado más. Me paseaba por el campo, veía las flores de silvestre, total que he escrito varias poesías del coronavirus. Por lo tanto, ha sido una época de inspiración, ¿no? De inspiración para mí, sí. ¿Sabes, Loli, a nosotros se nos ha hecho muy raro muchos de los actos que no hemos podido tener por culpa de esta pandemia? Nos faltaba el acto y nos faltaban esas palabras de Loli Brenes que has escrito yo creo que a todo, ¿no? Yo escribo a todo, a todo, sí. ¿A qué te ha faltado dedicarle una poesía a Loli? Pues no sé, algún lo quedará todavía con el que no la haya escrito, pero ya la escribiré. Ya la escribirás, ¿no? Oye, Loli, y ha sido difícil el hecho de, a pesar de que haya sido una etapa de inspiración y que hayas escrito mucho, sobre todo, sobre esta enfermedad que es el COVID-19, ¿has tenido, has estado en una circunstancia en la que no hayas podido ver a la familia y eso, pues, también te haya provocado escribir sobre ella? Sí, también, hombre, he echado de menos a la familia y ahora ya por lo menos nos estamos reuniendo de vez en cuando. Loli, tú que eres escritora, una escritora que, bueno, que nació como poeta, pues, un poco, bueno, pues, a una edad diferente que a los demás, que los demás poetas, esto de, escribir, ¿qué es lo que supone para ti? El hecho de escribir poesía, el hecho de concentrarte en estas creaciones literarias, ¿para ti qué significa? ¿Qué te ha permitido durante esta época del COVID-19? Bueno, para mí ha sido una terapia y ha sido algo que me ha inspirado a escribir más todavía de lo que, de cualquier cosa que escuchaba en la tele o en la radio, me ha impactado mucho y entonces he escrito sobre eso. Loli, ¿cuándo empezaste a escribir y cuánto tiempo, cuánto, no sé si empezaste antes a escribir un poquito para ti y después un poco para el público? Porque tú tienes hasta un libro por ahí publicado, ¿no? Sí, sí, tengo un libro y estoy en proyecto a ver si escribo otro porque tengo tantas poesías que me esté publicada, vamos. Ajá. Loli, ¿cuánto tiempo llevas escribiendo? Pues, escribiendo hace poesía unos seis o siete años llevo, pero vamos, siempre me ha gustado de escribir, de pequeña escribía también, o sea, que siempre el escribí y leer, siempre, siempre me ha gustado. Oye, Loli, entre tú y yo, ahora que no nos escuchan y nos ve nadie, esto yo sé que está muy feo preguntarlo, pero ¿qué edad tienes, Loli? Pues, nací en el 47, imagínate. ¿En el 47? El 11 del 11, o sea, que soy famosa hasta en el... El 11 del 11 del 47 nació Loli, ¿no? Eso, ahora, para adentrarse la cabeza. Vale, es una manera muy original de decir la edad sin decir la verdad. Claro. Oye, Loli, ¿qué te dice la familia de las poesías, de tus escritos? Bueno, la familia le gusta leer lo que yo escribo y dice ¿de dónde saco tantas cosas? Porque, claro, me pongo a escribir, yo escribo todos los días. Entonces, pues, para mí es fácil, ¿no? Para mí escribir es lo que me gusta más desde luego. Oye, y has dedicado poesías a mucha gente y a muchos lugares. ¿Te han respondido cuando has dedicado eso? ¿Te han escrito, se han puesto en contacto contigo y te han dicho oye, Loli, hay que ver qué bonito lo que me dedicaste o hay que ver lo bonito que escribiste sobre esta tradición de Conil o esta fiesta local? Sí, sí, siempre me apoyan, tengo mucho, me apoyan mucha gente, desde luego, por eso escribo. Oye, a mí me han contado por ahí que además tú, antes de subir tus poesías también se las mandas a los familiares para que la puedan leer y para que te puedan dar la opinión, ¿no? Sí, claro. ¿Y las leen todos, todos los familiares? Sí, uno las lee, otro a uno le gusta, entonces la poesía es una cosa que a uno le gusta y a otro no. Y tengo entendido que hay un miembro de tu familia muy jovencito que te apoya incondicionalmente y que también pues está muy pendiente de todo lo que haces. Un nieto. Uy, sí, abuela, ahora cuando escriba el otro libro te voy a hacer un dibujo para que tú lo pongas en el libro. Sí, me apoya mucho. Bueno, oye, Loli, para todas las personas que nos están viendo de tantos para arriba, que hay mucha gente que piensa que a los taitantos para arriba pues ya no se puede hacer nada. A todas esas personas que están en casa ¿qué les dirías? Porque tú con hemos dicho que era del 47 del 11 del 11 del 47 no voy a decir la edad que la gente la averigüe para que así pues nos la decimos si queda ahí pero para todas esas personas que más o menos rondan ahí tus años ¿qué consejo les das? Porque nosotros vemos a tanta gente mayor que no se mueve que no que está como dormida y a ti te vemos tan despierta tan activa participando en todo lo que puedes y además creando pues cosas tan bonitas como esas poesías Pues yo le diría que nunca es tarde que nunca es tarde porque yo para mí yo voy al colegio de adultos estoy en el taller de José Luis Rubio voy a la piscina y yo lo que hago es participar en lo que puedo porque tampoco tampoco puedo en muchos sitios porque me canto mucho pero todo lo que pueda participar y eso voy además nunca es tarde yo animo a mucha gente que vaya al colegio de adultos que se inscriba en informática que se aprende vamos con un esfuerzo que haga pero nada la gente no enseña yo con lo que sé tengo pues no nunca es tarde Nunca es tarde ¿verdad? Oye pues Loli lo único que te voy a decir es que yo hoy he pedido contactar contigo porque yo te echaba mucho de menos porque la última publicación que nosotros tenemos tuya a menos que me haya perdido alguna en nuestra página de Facebook a la que eres un fan destacado es del 28 de mayo y entonces he dicho yo Loli no me manda ninguna poesía desde el 28 de mayo que pasa aquí vamos a llamarla es que he tenido el ordenado un poco estropeado y no me por eso no me no me he pasado yo pero vamos ya ya lo tengo dentro de nada tiene una cuanta poesía mía eso está muy bien pues si es como esta fíjate me vas a permitir que te despida con palabras tuyas la última poesía publicada por Loli Brenes en Ocho la Janda que dice vuela mariposa vuela no te detengas en el camino el brillo de tus colores puede atraer el olor de algunos cazadores las flores en primavera lucen sus atractivos colores y discuten entre ellas para que tú le cuentes cosas de amores dice una leyenda que un pintor cogió de tus alas los colores y cuando al cielo subió se sentó en una nube y el arco iris pintó y han pasado los años y luce con el mismo esplendor mariposa siempre serás una aventura en los cuentos el amor y a la vida das luz y color tus colores van cambiando al pasar de flor en flor que bonito Loli muchísimas gracias siempre por tus palabras y por tus poesías que nos encantan y no podíamos dejar la oportunidad de contactar contigo y de tenerte en este programa porque sabemos que siempre estás muy pendientes de nosotros vale pues muchas gracias ya tengo palabras a ver gente cuando me explica una también así bueno pues yo la espero que te leemos siempre que lo sepas descuida que te la pongo muy bien vale muchas gracias Loli Brenes gracias por estar con nosotros aquí en la janda de cerca gracias a ti Guillermo un abrazo bueno pues dejamos a Loli Brenes que desde luego que es una maravilla de mujer y que nos alegra tantísimo tenerla aquí con nosotros y nosotros nos vamos a ir ahora con alguien que también está pendiente de todo lo que se publica en nuestras redes sociales y en el 661 81 81 78 ella es nuestra compañera Raquel Ramírez Raquel Ramírez muy buenas tardes muy buenas tardes compañero bueno que tal como estamos y sobre todo que tal están esas redes sociales nos ha llegado alguna poesía de Loli Brenes o no no de momento pero si que nos han llegado bastantes cositas que tengo aquí para enseñarte como por ejemplo ayer pedía yo que nos aclararan salía una imagen desde que nos llegaba desde Barbate de ese vamos a llamarle animalito bichito que se encontraban en la playa y nos han aclarado que es un ermitaño y que no solo se usa para pescar sino que también se puede comer o sea que también se come no es que se pueda sino que también se come te parece que lo escuchemos a Juana Juana Conejo mira así lo decía querida amiga eso es un ermitaño que ha perdido la concha que ellos suelen soltar cuando son muy pequeñas y coge la otra más grande pero esos son ermitaños y también se comen no solo para pescar también se pueden comer gracias bueno ahí estaba esa es la nota de voz que nos ha dejado Juana Conejo Fernández así es y además vamos a escuchar otro audio dale y ahora ahora ya tú contestas este audio también ¿no? sí, sí vale venga vamos a ver este audio creo que es este buenas tardes Guillermo soy Milagro desde VG chiquillo no te haga más de roga di lo que es y nosotros sabemos que son las mascarillas pero queremos que nos lo digas chiquillo bueno a ver Milagros de VG a ver Alma Cándida ¿cómo sabes tú que son mascarillas? ¿por qué lo sabes? mándanos un audio en este momento y explícanos por qué sabes tú que son mascarillas 661-8181-8178 es el número de teléfono y bueno tú nos lo explicas nos lo explicas y a ver si nos lo puedes decir durante el programa por bueno pues a ver está todo el mundo pendiente ¿no? de qué es de qué es el regalo bueno pues lo queréis saber yo quería que fuese mañana una sorpresa pues resulta que el regalo el premio para todos los que mandáis mensajes al 661-8181-8178 es una lo habéis entendido ¿verdad? bueno pues ¿qué ha fallado el micro? yo no lo voy a repetir así que si ha fallado el micro ahí no es culpa mía Raquel continúa por favor pues mira además de ese fallo esperemos que no falle más porque ahora sí todo lo que viene nos ha llegado a través de las redes sociales a través de WhatsApp y esto sí es importante escucharlo todo Guillermo como siempre nos saludan vecinos desde Bejer desde Barbate otros que no nos dicen algunas veces desde dónde son también desde Sanlúcar de Barrameda de Barrameda perdón desde Cádiz desde bueno muchísimos rincones que nos siguen que nos ven que están ahí muy atentos a la actualidad de la comarca y además de eso pues nos han llegado imágenes nos han llegado vídeos así que si te parece el primer municipio que vamos a visitar es Conil que nos han mandado ahí lo tenemos nos ha llegado ese atardecer con esos colores que yo creo que nos estamos mal acostumbrando que cuando llegue el mal tiempo yo no sé qué vamos a hacer eso que estamos entrando en el bueno también pero es que nos mandan imágenes con unos colores tan bonitos mira cuando llegue el mal tiempo también tendrán colores bonitos los paisajes de la comarca de la Janda porque esta comarca es bonita con puestas de sol en un cielo claro o con unos nubarrones como hemos visto sobre Vejer de la frontera que dejan unas imágenes y un paisaje espectacular aquí da igual como esté el tiempo como estén los cielos que siempre tenemos imágenes preciosas bueno te lo compro te lo compro aunque me sigo quedando con el buen tiempo pero te compro lo de las buenas imágenes así que desde Conil nos vamos a ir hasta Vejer porque nos ha llegado un vídeo te voy a leer por aquí lo que nos dicen nos dicen buenos días desde Vejer mirad que vista desde La Rozal hasta el Polígono Industrial Alfondo Medina Santa Lucía La Muela etcétera saludos de Pepote Junior o sea eso ya de Pepote Hijo quedó atrás ahora es ya Pepote Junior queda bautizado desde ahora y nos ha dicho además que si nos parece bien pues que la semana que viene que imagina que ya estaremos todos con Raúl incluido pues que se encargan esos pasteles que nos habían prometido y pasamos a por ellos así que no sé tú qué me dices con esto que no se preocupe porque pues tenemos pendiente el reparto de la última remesa de nuestras tazas las codiciadas tazas de la janda de cerca que yo sé que hay mucha gente que se ha quedado con las ganas de tener su taza bueno pues la última remesa la tenemos que repartir no sé si será este fin de semana o el siguiente pero bueno avisaremos que no se preocupe Pepote que lo importante no son los dulces lo importante es que siga participando y que nos siga pues regalando imágenes tan bonitas como las que estamos viendo ahora así es la verdad que sí y de Bejer nos vamos a ir al municipio que nos queda nos vamos a ir a Barbate porque Jesús nuestro Jesús nos mandaba estas imágenes de la playa del Carmen que en esta imagen que estamos viendo ahora sí veremos también la playa pero bueno hay un cartel que indica aforo máximo las normas de conducta prohibiciones y son carteles a los que nos vamos a tener que acostumbrar este año si no es pues eran similares que no estamos acostumbrados yo creo que ya llegábamos a la playa y todo el mundo se conocía esos carteles que estaban a la entrada de cualquier playa pues bueno este año tienen algunas modificaciones son un poco diferentes con el aforo incluso que eso es algo que de primeras nos puede chocar un poco pero es la situación que tenemos actualmente y Jesús nos lo hacía llegar desde esta playa de Barbate con esas imágenes tan tan bonitas que es una playa que da gusto pues no solo las imágenes sino también obviamente disfrutarla que se te apetece tirarte ahí un ratito y no moverte así que de un sitio bonito nos vamos a medio alimentarnos y digo medio porque son imágenes pero yo sé que a mucha gente le entrará hambre esto que vemos aquí son hígados y el comentario que nos llegaba era hígaditos para mañana que me voy a las 6 de la mañana de pesca no nos ponía exactamente quién era pero yo por la pesca intuyo que será Chani Ureba que ella es aficionada a la pesca que ya nos lo ha dicho en audio nos ha mandado fotos vídeos incluso así que si no me equivoco es suyo y si me estoy equivocando pues que me lo corrijan y no es lo único porque también nos han llegado caracoles caracoles si el boom de los caracoles llegó hace algunas semanas todavía hay gente obviamente que tiene ganas de esos caracoles que nos enviaban esta imagen y estos vídeos tengo que decir además que los manda María que es la la mamá de nuestro compañero Alfonso así que muchísimas gracias a María también a todas las personas que nos envían y ahí están esos caracoles haciéndose Guillermo que te aseguro que al que le gustan los caracoles nada más que con este vídeo los está oliendo aunque no se pueda ya te digo yo que los está oliendo porque los caracoles tienen un olor bastante peculiar que yo tengo que decir que a mí el olor me encanta así que muchísimas gracias por enviarnos esos vídeos y por último hoy no tenemos a vecinos de la comarca pero sí tenemos una felicitación de Jesús nuestro Jesús de Barbate para su primo ahí lo tenemos nos dice que su primo vive en Lanzarote es de Lanzarote y que fue su cumpleaños así que desde aquí felicidades también de parte de todo el equipo y te voy a leer si me permites el mensaje que ha enviado Jesús tal cual para felicitar a su primo dice así eres el mejor primo que tengo te quiero mucho te deseo lo mejor en la vida y que te vaya bien en tu día te adoro porque tienes un corazón te adoro porque te tengo en mi corazón por eso te escribo este poema ahí va no tenía poema de Loli pero por aquí tengo uno eres un sol eres la luz que brilla flores que brotan en tu soledad por eso eres tan bonito eres el hermano que nunca tuve eres una preciosidad de niño eres muy guapo noble y bello te echo de menos corazón que cumplan mucho más te adoro mi vida eres un campeón un crack y un máquina besos no me digas tú que Guillermo con una felicitación así bueno 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 no me digas Jesús es que es muy poeta sí sí la he demostrado oye Raquel Ramírez Vázquez dime mañana más y mejor mañana más mejor bueno se intenta pero es que lo que nos manda es muy bueno y son buenas imágenes oye a mí me gustaría ver porque tú acabas de llegar de Conil enséñame enséñame tu brazo a ver cómo ha quedado después de la donación te dolió o no te dolió no bueno a ver siempre se nota el pinchacito pero nada que no se pueda que no se pueda aguantar a ti no te da miedo esas cosas no yo soy de la que mira mientras me pinchan y eso soy de la que mira escúchame yo creo que que tenía más miedo la enfermera que te pinchó que tú porque no veas el trabajo que te costó que fuera para allá me costó me costó un poquito pero bueno lo conseguimos pudimos estar ahí enseñándolo animando también a todo el mundo y bueno también conseguí obviamente hacer esa donación que era importante y que tironcito de orejas para mí que llevaba la verdad que bastante tiempo sin hacer esa donación y hay que hacerla cada vez que se pueda bueno pues esperemos que ese reportaje y esa donación de Raquel Ramírez que ha tenido hoy en Conil de la Frontera sirva por supuesto para animar a muchísima gente a que también done sangre y que la gente no se preocupe que las enfermeras que están en ese lugar mañana estarán las mismas seguramente o por lo menos eso espero yo con el resto del mundo que vaya sin cámara seguro que son más simpáticas así que gracias Raquel mañana nos vemos nada compañero hasta mañana hasta mañana bueno nosotros nos vamos a marchar a publicidad rápidamente tan rápidamente que vamos a ir a la velocidad de la luz no a la velocidad de la luz no que digo a una velocidad mucho mejor a la velocidad de la fibra óptica más rápida del mercado si vives en Conil ya sabes que puedes contratar los servicios de Red Jam la empresa local que te ofrece un servicio cercano un servicio de calidad y con unos pues vamos a decir un servicio estupendo no solo en internet sino también en telefonía fija en telefonía móvil y atención porque con la fibra óptica de Red Jam también vas a tener un paquete de televisión que no te puedes perder desde documentales películas series y por supuesto también esta televisión la televisión de la comarca la televisión de referencia la vas a poder ver en Red Jam junto a tuya con el televisión una televisión exclusiva para todos los ciudadanos para todos los vecinos de Conil Frontera si quieres disfrutar del mejor internet y la mejor velocidad da igual que vivas en Conil en cualquier zona de Conil como en el campo porque cada vez son más zonas las que están cubiertas por esa red de fibra óptica de esta empresa conileña no lo dudes llama y pregunta si ya la zona donde vives disfruta de este servicio de Red Jam ahora en más puntos más carriles cercanos a la zona a la carretera larga y amplísima de la Florida así que ya sabes no dudes en llamar y consultar nosotros ahora lo que vamos a consultar son otras muchas empresas muchas que ya se anuncian en esta televisión para toda la comarca nos vemos ahora después de este bloque publicitario hasta ahora bueno pues ya estamos de vuelta después de esa pausa publicitaria ya estamos de nuevo aquí en la agenda de cerca ya saben en esta tarde una tarde de jueves en la que todavía nos queda mucho que contarles sobre todo actualidad y vamos a ir haciendo ese repaso que hacemos en esta tercera parte en este tercer bloque como siempre relacionado con con esa pandemia con esa pandemia que todavía tienes datos todavía deja números cada día y vamos a hacer el repaso de los números a nivel nacional estos son fíjense este es el mapa de España mapa de España de este jueves jueves como están viendo ahí 18 de junio que deja 245.268 perdón 245.268 afectados por la COVID-19 en todo el país 143 casos más que el día anterior siguen aumentando el número de casos diagnosticados en el día previo y sigue también aumentando el número de casos hospitalizados de hospitalizados de gente que han necesitado ser ingresadas 89 en los últimos siete días deja un total de 124.779 y un total de 11.630 las personas que han pasado por esas unidades de cuidados intensivos 9 de ellas en los últimos siete días hay que decir que desde hace pues eso una semana en Andalucía no se registra ningún caso en la SUCI si ingresos en los últimos siete días siete ingresos en Andalucía un fallecido en la comunidad autónoma andaluza en las últimas en la última semana 27.136 es el total de personas que han perecido en lo que llevamos de pandemia 52 de ellas es el total de los últimos siete días en España si nos vamos a Andalucía tienen ahí ese dato tienen ahí ese mapa van a verlo a continuación esa es la evolución de los casos confirmados por coronavirus en las últimas 24 horas en nuestra comunidad autónoma en la provincia de Cádiz ya lo están viendo tres y catorce ¿qué significa eso? pues son positivos de esta enfermedad y personas recuperadas 14 personas recuperadas hasta el momento tres personas que pues han dado positivo en la provincia de Cádiz en total 15 en toda Andalucía 128 son los recuperados en toda la comunidad autónoma los datos globales son mucho más vamos a decir gruesos 12.871 son los positivos en toda Andalucía lo que llevamos desde que empezaron esta pandemia y hospitalizados 6.309 uno más que ayer en cuanto a la SUCI quedan los mismos en esas unidades de cuidados intensivos en Andalucía 778 y fallecidos uno más 1.433 es el total de lo que llevamos de toda esta locura los curados por suerte 14.978 cada vez son más en este caso como están viendo 128 en el último día en las últimas 24 horas y en las últimas 24 horas hay que decir que han pasado muchas cosas que nos va a contar nuestra compañera Ana Gomar adelante pues sí Guillermo la verdad es que han pasado bastantes cosas tenemos bastantes noticias en el día de hoy por ejemplo vamos a comenzar esta ronda este repaso de actualidad por nuestra comarca de la Janda y lo vamos a hacer yéndonos hasta Vejer donde estas imágenes que ven corresponden al día de ayer en el camino de Guerrero y en otros puntos del palmar que también ocurrían estas imágenes y corresponden al plan de mejora de caminos rurales 2020 tras las tareas previas de desbroce de caminos en las pedanías en las últimas semanas en el día de ayer como decimos ya empezaron los primeros trabajos para mejorar el firme en el palmar que es en el caso en el que hablamos además de varias actuaciones en esta pedanía se harán también en caminos como la alquería la angostura el cañal los parra lejos y en varios de la muela estas mejoras realizadas en coordinación con la delegación municipal de agricultura y ganadería tiene dos claros objetivos el primero es asfaltar y hormigonar estos caminos con el fin de tener que realizar el menor mantenimiento posible en ellos y el segundo y más importante y así lo ha destacado su alcalde es ofrecer comodidad a los vecinos y vecinas a la hora de transitar por ellos y los vejeriegos y vejeriegas han recibido hoy buenas noticias y es que si en el mes de octubre conocíamos la intención del equipo de gobierno de bonificar al 95% el pago del impuesto de plusvalía hoy es toda una realidad tras varios meses con trámites administrativos que quedaron paralizados tras el estado de alarma el voltín oficial de la provincia de Cádiz ha publicado hoy esta modificación y el COVID sigue cancelando eventos en nuestra comarca de la Janda y este es el caso de Conil donde su ayuntamiento ha decidido la suspensión del carnaval de calle este verano debido a las aglomeraciones que estas actuaciones suelen generar entre los amantes del carnaval de la comarca y los turistas que visitan la localidad por ello las coplas y los cuples tendrán que esperar hasta febrero cuando comience de nuevo el concurso oficial de agrupaciones de Cádiz en el Gran Teatro Falla además también en Conil la delegada territorial de salud y familias Isabel Paredes ha mantenido un encuentro con el alcalde de Conil Juan Bermúdez donde se le ha comunicado el refuerzo que recibirá el centro de salud de la Atalaya durante los meses de verano Paredes ha explicado que el centro sanitario contará con contratos tanto para las sustituciones del personal que se vayan de vacaciones como contratos de refuerzo para la atención a personas desplazadas al municipio además de este refuerzo en atención primaria en este centro de salud la delegada ha destacado al Ar de la Janda que es el primer verano en el que está operativo al 100% Los turistas que elijan Barbate como destino turístico este verano además de disfrutar de su gastronomía paisajes y cultura también lo harán de una nueva zona de la costa barbateña y es que la playa de Pajares cuya puerta de acceso está ubicada en terreno militar abrirá sus puertas el próximo sábado 27 de junio para permitir el uso civil de esta zona del litoral esta playa tendrá acceso al público todos los días de verano en horario de 8 y media de la mañana a 10 de la noche hasta el 31 de agosto además desde defensa afirman que hay posibilidad de ampliación hasta el 15 de septiembre si no hay previsión de ejercicios militares en la playa vamos a otro asunto y es que recordemos que en el día de ayer conocíamos la partida presupuestaria de que recibirá VEGER procedente del plan aire el nuevo plan de empleo de la Junta de Andalucía que superaba los 338.000 euros con el fin de reactivar el empleo tras la crisis del COVID-19 hoy ampliamos esta información y es que de los 165 millones de euros que se van a destinar para toda Andalucía más de 622.000 euros serán destinados por parte del gobierno andaluz al ayuntamiento de Barbate mientras que con él recibirá algo más de 640.000 euros para la creación de empleo recordemos el reparto de esta partida presupuestaria está orientada a tres grupos de edad de 18 a 29 años de 30 a 44 y de 45 a 64 años que serán contratados entre 6 y 8 meses a jornada completa y ya por último nuestro apartado de será noticia la delegación de fiestas del ayuntamiento de VEGER presentará mañana el concurso fotográfico de Juanillos del Recuerdo con motivo de la fiesta de San Juan el próximo 23 de junio también mañana tanto el ayuntamiento de Conil como el de VEGER darán el pistoletazo de salida a la temporada de playas de 2020 con la inauguración del servicio de playas en la playa de la Fontanilla y en la del Palmar recuerden que mañana encontrarán más noticias de la comarca de la Janda en este apartado de actualidad pues compañera de verdad muchísimas gracias por todas esas noticias noticias que nos deja el día de hoy y de verdad que hay noticias que hay que celebrar otras que hemos visto a lo largo del programa como bueno pues esa ese rayito de esperanza para el colectivo de los de los autobuses de los autocares que han visto pues como ese plan un plan anunciado por el presidente Pedro Sánchez de ayuda al turismo va a destinar más de 4.250 millones de euros pues a este sector eso sí hay que decir un sector que no le ha gustado mucho menos a los autocares que se han visto sorprendidos ¿no? por estar en él pero en general el sector hotelero sobre todo ha dicho que llega tarde y que es corto bueno pues nada ahí está desde luego que son muchas las noticias que nos que nos deja el día de hoy a nivel local y a nivel nacional y oye hay muchas cuestiones que a mí me gustaría antes de que te vaya me gustaría preguntarte por algunas de ellas tú que has estado durante tanto tiempo hablando sobre el COVID y viendo tantas cosas Ana Gomar me llama muchísimo la atención está saliendo últimamente muchísimos estudios para ver a quién ataca más el virus y es muy curioso ¿no? porque hay estudios que dices tú pero ¿a quién se le ha ocurrido esto? ¿no? porque hay estudios desde ver a quién ataca más según el grupo sanguíneo al que uno pertenece hoy que hemos estado hablando con nuestra compañera Raquel sobre eso de las donaciones y bueno pues un estudio que dice que el grupo sanguíneo A dice que es más propenso a sufrir el COVID-19 y el cero es menos y después hay otro que a mí me ha llamado muchísimo la atención ¿no? que relacionan la calvicie con más posibilidades de sufrir el COVID y además de sufrirlo severamente que aquellas personas que no la tienen increíble ¿no? ¿qué te parece? Interesanto la verdad es que sí yo el estudio del tipo de sangre sí que lo sí que lo había sí que lo había echado un vistazo pero el de la calvicie te tengo que decir que no que ese ahí me ha sorprendido porque de ese no tenía ni idea no sé la relación tampoco que puede tener la calvicie con el COVID pero bueno si unos estudios lo dicen pues la tendrá yo tampoco pero te voy a decir una cosa el dermatólogo que lo ha hecho viajó desde Estados Unidos a España en plena pandemia para verificar la hipótesis que tenía y estudiarlo aquí en España bueno venía de Estados Unidos no sé si esta hipótesis tiene algo que ver con las hipótesis de Trump a ver que yo me imagino que allí también en Estados Unidos habrá gente normal con calva que no se tienen que venir aquí a España pero bueno sus razones habrá tenido este dermatólogo yo ahí no entro yo entro en la parte superficial a mí personalmente sí que me sorprende este estudio porque como vienes diciendo a lo largo de estos tres meses hemos escuchado estudios de todo tipo porque es verdad que hemos escuchado estudios de todo tipo pero para mí hasta el día de hoy este es el más sorprendente te lo tengo que decir bueno compañera yo tengo que decir que nos llegan muchos comentarios y nos hacen todavía alusión al trabajo que ha realizado durante todo este tiempo anterior a esta etapa Ana Gomar con todos esos datos con los boletines oficiales del Estado de los BOE con todos los vamos a decir todas las normas que iban saliendo y todas estas cuestiones relacionadas con el Estado de Alarma y nos siguen llegando comentarios de gente que le encanta le encanta pues como explica nuestra compañera todas estas cuestiones así que yo no descarto ampliarte la sección de nuevo porque la verdad es que hay mucha gente que sigue muy pendiente de estos asuntos y sigue queriendo saber así que bueno de vez en cuando comentaremos algo al terminar con las noticias locales compañera gracias y bueno la gente que quiera preguntarle algo a Ana Gomar ya sabe que este es el número de teléfono la línea de whatsapp del programa al que pueden dirigir todas sus preguntas a nuestra compañera 661-8181-8178 y de paso pues así van a poder entrar en el sorteo del magnífico regalo que tenemos esta semana ya saben ese magnífico regalo que en esta temporada será así que ya saben que otra vez otra vez me decís que se ha cortado se ha cortado se ha cortado vaya por dios bueno pues nada que parece ser que hoy no lo voy a poder decir bueno ya lo diremos mañana mañana será otro día mañana viernes día en el que vamos a sortear pues ese premio para aquellos que habéis estado mandando mensajes gracias Ana Gomar mañana te veo hasta mañana compañero hasta mañana bueno pues ya sabéis mañana mucho más aquí en el mismo sitio a la misma hora como dice la sevillana así que nos vemos mañana ahora se quedan con ese sin corte en el que hay ampliado algunos datos de los que ha hablado nuestra compañera y mañana mucho más no nos fallen hasta mañana no nos vamos a ver no nos vamos a ver